A mi mano izquierda, el gran Roberto Martínez con la familia Calderón. Vamos, Roberto. Vamos. Todo bien, gracias por estar acá. ¿Cómo estamos, William? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Matías, todo bien. ¿Cómo se llama la mascota? Lolo. Lolo. ¿Ustedes tienen auto o no? No, no tenemos auto. ¿Para qué les serviría este auto, por ejemplo, hermoso que tenemos aquí? Bueno, yo tengo un... Mi esposa tiene un pequeño emprendimiento, un negocio. Ya. Bueno, es de pastelería. Ya. Trabajamos en eso y tomamos taxi y todo lo demás, corremos un gasto. Muy bien. Necesitamos el auto para eso y también para salir por la familia. A pasear, claro, para el reparto de mercadería y también para salir a pasear. Me parece muy bien. Grande, Lolo. Mucha suerte, entonces, para ustedes. Pero también de este lado, Juan Manuel Enoco Vargas. Hola, familia Silva. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Gracias por estar acá. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, linda familia. ¿Cómo se llama la mascota? Baracus. Baracus, como Mario Baracus. Claro, el gran Baracus. ¿Para qué quisieran el carro ustedes? Bueno, principalmente para mi mamá. Para pasearla y si pueden manejarla, metemos aplicativo. Claro, está bien. Para trabajo. Todo es válido, todo es válido. Bueno, bienvenida, familias. Y ahora sí, arrancamos con el primer juego de la noche. Girados. Un miembro de cada familia será expuesto a una plataforma giratoria durante un tiempo determinado. Cuando la plataforma se detenga, los participantes deberán correr para tomar la pelota antes que su adversario. Quien primero la recoja, podrá contestar una pregunta y así sumar puntos para su familia. Quien consiga más puntos dentro de las siete rondas, gana el juego. Ya vimos la explicación por estos primeros 50 centímetros. Ya están sentados Tony por la familia Silva y William por la familia Col. ¡Durú! Matías, pero permíteme darte más, por favor. Te permito, dame más, dame más. Te cuento que la familia ganadora se lleva un paquete para cuatro personas en el Hotel Hacienda San Juan Resort de Ica. Los ganadores van a poder relajarse, descansar y piscinear en sus maravillosas instalaciones y disfrutar en Hotel Hacienda San Juan Resort. ¡Oh! Muy bien, me encanta. Cada pregunta tiene el mismo valor, es decir, la pregunta uno vale un punto, la pregunta dos, dos puntos, la tres, tres puntos y así sucesivamente. Vamos con la primera canción, ¡Suelta la DJ! ¡Aplausos! ¡Felicidades de la competencia, pues, Antonio! ¡Ajá! ¡La gran Jaira! ¡Moviendo el toto! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no sale! ¡No pueden estaparse! ¡Ah, pues! ¡Epa! ¡Iba, iba, iba! ¡Oye! ¡William! Pecho al piso, pecho al piso, ahí está. Bueno, a ver. William, ¿estás bien? Sí, listo. ¿A qué agrupación femenina perteneció Yajaira Plasencia? A, Alma Bella, B, Son Tentación, C, Corazón Serrano, B, Son Tentación. ¡Correcto! Punto para la familia Silva. Primer punto, entonces, para la familia Silva. ¡Ahí va! Ahí estamos. Mira, mira, mira. Mira, William. William parecía, este... ¡Mira, boxeado parecía! Sí, boxeador que quiere seguir en la pelea, pero no puede. ¡Claro, pasa! ¡Y Paul! ¡Suelta la DJ! ¡El gran Diego Torres! ¡El gran Diego Torres! ¡El gran Diego Torres! ¡Pobre William! ¡Por favor, William, tranquilo! ¡Ya pueden salir, chicos! ¡Pá William, pá William, pá William! ¡A William! ¡William! Tiene un problema, creo, ahí, de ubicaína. La brújula. Ya, escucha, Toni. ¿De qué país es el cantante Diego Torres? A, Argentina. B, Uruguay. C, Panamá. A, Argentina. ¡Correcto! Tres puntos para la familia Silva. ¿Qué dirá la familia ahora? William, ¿Roberto quiere jugar por ti? Dice. Ah, no, allá. Está mal de la dirección, William. Es como cuando el carro se te va hacia un lado, igualito. Sí, sí, sí. Mal del eje. Mi querido William parecía boxeador porfiado. Quería seguir peleando. Y yo, como árbitro, no tengo que hacer. Iba, iba, pero no podía. Tengo que hacerme la pregunta. Ajá. William, ¿me ves? ¿Cuántos dedos hay acá? Dos. Ya, listo. No puede continuar, no puede continuar. Está noqueado, está noqueado. Hacemos cambio. Noqueado en segundo round. ¿Quién puede reemplazar a... Bien, venga por acá. Cambio en la familia, Calderón. Mati, voy a traer a los paramédicos también. Sí, por favor, que se lleven a William. Por favor, acompáñenme. Ya, William, baja con cuidado, William, por favor. Despacio, no te vayas a caer. Listo. Muy bien. Por favor, toma asiento. Esto ha sido un acto de desprendimiento de tu parte después de lo que hemos visto, ¿no? ¿Confías en que te va a ir bien? Sí, 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 ya me voy a venir a ganar. Muy bien. Ajá. Por este lado. Tony, ¿tú quieres hacer cambio o todavía no? Yo creo que un poquito más y hacemos un cambio. Perfecto. Para ser justos, cuando tú lo creas conveniente, dices, cambio. Le damos el carnet al cuarto hombre e ingresa tu reemplazo. Muy bien. Vamos. Con la tercera pregunta, que vale tres puntos, suéltala, DJ. Buena. Ajá. Miley Cyrus. Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Miley Cyrus. Ajá. It's a party in the USA. A ver, ¿quién llega a pedir? Primero, agarrá la pelota. Ya pueden salir, chicos. Ahí va. Jorge Otoni. Va, Jorge. Ahí está, Jorge. A ver, Jorge, escucha la pregunta. ¿En qué serie se hizo famosa Miley Cyrus? A, los hechiceros de Waverly Place. B, Jesse. B, Jesse. C, gana Montana. C, gana Montana. ¡Correcto! Así empatan, entonces, los Silva con los Calderón. Tres puntos para cada familia. Nos queda claro que el problema era William. Así es. Tres puntos para cada familia. Porque Jorge, bien ahí, bien parado. Llegó sin problemas. Llegó sin problemas. Sí, sin problemas. Correcto. Le están haciendo las consultas respectivas. Tony, ¿puedes continuar? Cambio. 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 Cambio en la familia Silva. Cambio. Muy bien. ¿Quién más? A Diego, entonces. Diego por Tony. Me da pena el peinado de Diego, Mati. No, a Diego lo ha mirado con una cara. También formadito su... Y Diego lo ha mirado con una cara tónico, mixto. Sí. Me la debes. ¿Estás seguro que quieres el cambio? Le dijo. Pero bueno, hay que ser justos. Si un equipo tuvo cambio, ellos también tenían derecho al cambio. Por cuatro puntos. ¡Suelta a la DJ! ¡Anita! ¡Eso! ¡Qué bien baila, Anita! Yo me hago mi paso de Anita Freya. ¿En serio? Cuando lo uses, te lo muestro. Contra el piso. ¡Pum, pum, pum! ¡Claro! En una nomás. Ajá. Ahí está Diego y su peinado. A ver. ¿Quién va? Diego. Jorge. Jorge. Ahí está Jorge. Imparable está Jorge. Jorge debe ser bien borracho, ¿no? Porque no se marea nunca. ¡Nada! Vamos por cuatro puntos. Cuatro puntos. ¿Con qué otro cantante? Se le vinculó sentimentalmente a Anita. A. Maluma. B. Rau Alejandro. C. Sebastián Yatra. A. Maluma. ¡Correcto! ¡Y eso! Y los Calderón toman la delantera con siete puntos ahora. Los Silva con tres. Así es. Reafirmando que el problema era William. Así es. Cada canción lo comprobamos. Y ahora vamos por cinco puntos. Suelta la DJ. Que a besos yo te levanta al rayar el día. ¡Ey! Que el día perdone siempre al llegar la noche. ¡Qué gran Willy color! Cuando venga la aurora llena de goces. ¡Vamos! ¡Vamos! Que a besos yo te levanta al rayar el día. Que a besos yo te levanta al día. ¡Ey! ¡Buenito! ¡Uy! ¡Soló! ¡Ajá! Jorge está ahí. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! En alguna tenía que fallar. Claro, pues. A ver. Jorge. ¿Qué instrumento es característico de Willy Colón? A. El bajo. B. El saxofón. C. El trombón. Por cinco. El saxofón. ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿El saxofón dijo? No. Dijo B. Tu turno. Dale, dale. Diego. C. El trombón. ¡Sí! ¡Eso! Cinco puntos para los Silva. Ocho a siete el marcador. Ocho a siete el marcador. Pregunta seis. Seis puntos. ¡Suéltala, DJ! ¡Ay! Tampoco que me dejó. ¡Ajá! Yo solo quiero una caricia. Él me diga que tú me quieres. ¡Vamos ahí! Yo te pido que te confieses. La gran Fanny Lu. Casada con un peruano, además. Así es. Y casi, casi vive aquí en el Perú. Cacerita de Perú. Cacerita. A ver. Va Dios con Jorge. ¡Cuidado! ¡Apa! Jorge. A ver. ¿Cuál de los... Escucha, Jorge. ¿Cuál de los siguientes temas musicales de Fanny Lu interpretó primero la cantante Daniela Romo? A. No te pido flores. B. Celos. C. Tú no eres para mí. C. Tú no eres para mí. ¡No! ¡Vamos, Diego! Tu respuesta, por favor. B. Celos. ¡Celos! ¡Celos! ¡Eso! Y el marcador se pone 14 a 7, Matías. 14 a 7. Todavía hay posibilidad para los Calderón. Esta es la última posibilidad. De ganar, de ganar. Los Silva, esta respuesta automáticamente ganarían el juego. ¡Vamos! ¡Suelta la tiche! ¡Vamos, Diego! Y yo te siento orgullo. Yo sé que no te sientes mía. ¡Vamos, Diego! Si los Calderón aciertan, tendríamos 14 a 14. Y nos vamos por una canción más, Matías. Así es. Y el grano. Y el llame. Ten caliento más, 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 ten caliento más, 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 ten caliento más. A ver. Canchero, Jorge, ¿ah? Por el empate, Jorge. ¿En qué película apareció Nicky Jam? A. Triple X reactivado. B. Misión imposible. C. Riesgo bajo cero. B. La A. Triple X activado. ¡Correcto! Y así empatan ambas familias. Llegamos a la última pregunta. El que contesta correctamente, le da el triunfo a su familia. El gran Nicky Jam. Nicky, Nicky, Nicky Jam. N. I. C. K. ¡Suéltalo, diche! B. A. Y. C. Riesgo bajo cero. 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 La pregunta es para vos. ¿Cómo se llamó el vocalista de Soda Estéreo? A. Andrés Calamar. B. Tito Paez. C. Gustavo Cerati. C. Gustavo Cerati. ¡Correcto! Y los Calderón se llevan los primeros 50 centímetros del programa. ¡Grande Gustavo Cerati! ¡Grande Soda Estéreo!